Yo soy Trinis, trabajo de monitora en un centro de ocupaciones aquí en el Ayuntamiento de Alvarado. Yo soy Francisco José Yuste Carrasco, me conocen por FAFO y trabajo de servicios múltiples, hago cualquier tipo de trabajo. Conocí a CGT, me gustó su forma de trabajar, estamos intentando plasmarlo aquí en Alvarado y trabajar codo con codo con todos los trabajadores. Llevo 15 años trabajando, en mi caso y en el caso de muchas compañeras. Tenemos la jornada aún que no la tenemos completa, otra cosa por la que queremos luchar, por la jornada completa y con todos los derechos, como todos los demás. Yo confío en formar parte de algo que puede hacer que cambie algo, que acaba de cambiar algo. Yo me comprometo a implicarme y que nos impliquemos todos y que las mismas cosas que no hacen falta cambiar. Y no ese simple voto, sino que todos tenemos que ir a una. Tiempo atrás no se ha hecho eso, pues ese fue mi principal motivo de intentar sacar una candidatura que por lo menos lleve a cabo esos principios básicos. Nosotros por ejemplo somos nuevos, a nosotros no nos conocen. La gente que ya se va a presentar otra vez ya la conocen y saben si le han respondido o no le han respondido hasta ahora. Con eso se lo digo todos. Son los mismos los que se presentan en los otros sitios. Tener la memoria amplia, no tener la memoria corta y valorar lo que nos han dado, lo que nos han ofrecido o nos han dado. A veces la persona me ha escuchado, me he sentido apoyado durante todo el tiempo que ha estado representándome como sindicato. Cuando yo necesitaba estar ahí, sí, no, si ha hecho que no, pues intento otra cosa. Si tú vas luchando por lo tuyo, lo que tienes que hacer es luchar tú, el primero. No buscas que luchen por ti, sino tú seas el que dé el paso. Entonces cuando vengas a mí, pues yo te ayudo. Pero ven tú, siempre. Sin unos con los otros no podemos, no podemos hacer nada. Yo que se animen a que voten porque votar es importante. Si no votas no va a cambiar nada. Si tú dejaste de ir a votar, pues no mueves nada. Claro, que sean partícipes. Claro, que participen. Que sean partícipes. Claro, que participen.